Hace unas horas se realizó la última conferencia previo a la gran cartelera de este sábado, en la que nada más al empezar hubo un fuerte cruce de palabras entre Canelo y Oscar De La Hoya, debido a que De La Hoya hizo unas fuertes provocaciones, las cuales hicieron que Canelo pierde el control y decida confrontarlo cara a cara. Para ser claro no tengo más que respeto por Canelo Álvarez como luchador, su historial y habilidades hablan por sí mismas, pero ha pasado la mayor parte de los últimos dos meses insultándome en lugar de promover esta pelea, así que lo haré un poco más fácil para él. Sí, he enfrentado muchos desafíos en mi vida. Sí, he estado en el centro de rehabilitación varias veces. Sí, hubo algunos puntos realmente bajos en mi vida. Y sí, hubo veces en que el trabajo no era mi prioridad basada en mi salud mental, que he descuidado durante tanto tiempo. Pero eso no cambia el hecho de que el Golden Boy construyó Canelo Álvarez. La compañía por la que luchaste durante décadas siempre ha tenido un solo nombre y es mío. Así que ponte un poco de puto respeto en ella. Como para Jaime, él siempre está ahí para ser excelente, justo como esta noche. Y esto sirve como un círculo full para él. Recuerda cuando Jaime era 21 años, voluntariado para entrar en contra la GGG, y Canelo falló dos testes de droga, aunque Jaime no estaba permitido cumplir su sueño en el año 2018. En la noche de la noche, él hará solo eso, cumplir su sueño y ser campeón mundial. Como acabamos de ver, Canelo no pudo contenerse, y se levantó para confrontar a su antiguo promotor. Sin embargo, esta disputa continuó durante toda la conferencia. Y es que luego fue el turno de hablar de Canelo, donde se le fue con todo a De La Hoya. ¡Canelo! 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 y el intento de gente que tengo aquí a mi izquierda que no se le olvide que yo ya vine siendo el canelo a eeuu y que solamente lucró con mi nombre nunca perdí un solo centavo sino más ganó dinero so ya le pagaste a golovkin o que le quería robar sí muy bien porque sí sí también pero si no hubiera si no hubiera metido a mis abogados me lo robas es lo único lo único que hace este hombre ser una lacra del boxeo robarle a los boxeadores para el que esté con él meta por favor ahí a sus abogados porque seguramente les está robando el único que viene a hacer algo y ya y ya y a lo único que viene es a robarle la atención a jaime munguía no viene a promoverlo también como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o algo porque acá se las mete el muchacho gracias a todos nos vemos el sábado pero esto no fue lo único que se dijo en la conferencia ya que canelo continuó con sus críticas hacia oscar de la olla pero además se pronunciaron eddie reinoso freddie roach también jaime munguía habló sobre ese pronóstico de canelo donde afirma que lo van a quedar antes del octavo entre más detalles de los campamentos la verdad de me siento emocionado me siento muy feliz de que pues ya estemos cerca de la hora de la hora la verdad creo que tuvimos una gran preparación quiero agradecer también a todo mi equipo por todo su apoyo durante todo el campamento la verdad que lo vuelvo a repetir me siento feliz me siento emocionado ya quiero que llegue el día y pues esperen todos una gran guerra mexicana tuvimos un gran campamento de entrenamiento para esta pelea él es realmente el mejor del juego ahora y estamos listos para esta pelea somos un oponente muy duro lo sabemos pero estamos listos para lo que traiga a la mesa y será el mejor gracias sabemos que jaime es un gran peleador que tiene un gran equipo por eso nos preparamos a conciencia y muchas gracias mucho éxito para nosotros este éxito para munguía que baje bien del ring que baje bien del bien del rey en este saúl en esa página so that's what i say he's a página so he tried to to keep the attention for him not for munguía he's a página so he still his fighters that's what he do fucking pussy ha sido parte de tantos eventos importantes y de todo el enfrentamiento mexicano hay un poco de preparación extra para esta pelea porque es un enfrentamiento mexicano en un fin de semana tan grande i'm i'm feel better than ever and i'm ready for this fight and i know it's gonna be a great fight i don't know how many rounds but it's gonna be a really good fight for the mexicans for the mexican history and i'm proud about it i'm proud about it crees que porque se ha dicho mucho sobre tu experiencia y juventud crees que la experiencia te dará la ventaja el sábado por la noche i don't really pay attention is is younger or older i'm different i'm kind of i'm different and 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 i don't care i think my experience my talent my intelligence is different como te está preparando para esta semana el hype no bueno la verdad yo creo que sé que canelo es un gran peleador sé que tiene experiencia con grandes peleadores grandes nombres yo también pues no he tenido experiencias y con grandes nombres pero creo que lo que tengo y hasta donde llegado me lo he ganado a pulso entonces yo creo que también tengo la experiencia tengo las ganas y me preparé para ganar y para que el sábado sea una gran noche ahora esta es tu segunda pelea con el entrenador del salón de la fama freddie roach sabes qué esperar para una gran semana de pelea cuando habla contigo porque ha sido parte de tantas peleas importantes en la historia del boxeo que has aprendido de freddie especialmente en particular para este campamento y esta semana de lucha bueno yo creo que la verdad creo que me ha acomodado muy bien entrenando con freddie creo que es una gran persona es un gran entrenador la verdad creo que pues nunca se deja de aprender yo creo que trabajamos muchas cosas en general en este campamento y pues vamos a demostrarlas el sábado sabes para para esta pelea en particular conocemos a jaime en su historia le gusta avanzar le gusta lanzar muchos golpes esperas una pelea física el sábado por la noche ahora hablaste de cómo este es un momento tan orgulloso para méxico te sientes un poco difícil porque munguia tiene a sus compatriotas y sus fanáticos que ya sabes lo siguen lo apoyan y luego obviamente tienes una gran base de fanáticos en méxico que te siguen y ahora estás poniendo a esos dos el uno contra el otro no i think is i feel happy for that is more the celebration is this fight is for them no matter what they support i think this this fight is for them and 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 i feel proud about it ahora jaime ayer en la gran llegada dijo canelo sabes se siente genial entrando en esta pelea y cree que puede terminarte dentro de ocho rondas cuál es tu respuesta bueno pues la verdad que yo creo que va a ser una gran pelea no creo que sea así como lo dijo este pienso lo mismo pero al contrario entonces creo que eso me gusta me gusta que venga con esa mentalidad de ganarme no carme yo también voy con la misma mentalidad sabes esta es tu segunda pelea con jaime que has visto que es un poco diferente durante este campamento en comparación con el primer campamento que tuviste con ellos la diferencia de su ética laboral entrenamiento todos los días compañeros de sparring teníamos teníamos seis compañeros de sparring para este campamento y pasamos por todos ellos y él solo lo hizo muy bien y él y él están listos para listos para esta pelea él es el ganador y va a mostrarlo ahora mi pregunta del lado de canelo es a eddie sabes que has estado contra algunos entrenadores increíbles y ahora estás contra freddie roach cómo se siente tratar de combinar planes de juego con un tipo como freddie roach de la misma manera que sentí cuando le ganamos el primer campeonato en mi carrera como entrenador con el chololo larios mientras esperamos el sábado por la noche mucha gente te ha hablado de la experiencia pero este ha sido un sueño tuyo ya sabes desde que empezaste estabas en la misma carta que canelo cuando luchó contra triple g en 2018 bueno sí fue la última vez que peguen las vegas la verdad fue pues algo muy emocionante fue un gran escenario pero pues ahora ahora el estar aquí pues representando como el como estelarizando esta función la verdad que me siento me siento contento me siento feliz y muy motivado en el pasado los oponentes de canelo quizá le tuvieron un poquito demasiado respeto a él dentro del ring cómo vas a hacer para entre comillas faltar el respeto dentro del cuadrilátero y poder superar esa barrera de admiración bueno yo creo que pues arriba del ring ya es otra cosa ya pues se pierde el respeto obviamente pues estamos en un deporte donde los dos queremos ganar y seguir con el brazo en alto pero yo la verdad pues como siempre lo he dicho lo respeto abajo del ring pero arriba del ring pues se termina el respeto cómo se siente el haber seguido a canelo otra vez de los años seguramente junto a tu familia viendo las peleas frente al televisor y que ahora la vas a tener enfrente como un oponente cómo se siente enfrentar al ídolo bueno la verdad me siento contento me siento feliz con conmigo mismo con toda la gente que me ha apoyado porque pues gracias al esfuerzo y al trabajo que que hemos puesto pues hemos llegado hasta aquí y la verdad me siento muy contento por eso y ahora creo que tenemos una pregunta de un fan que ha estado mirando a canelo crees que mungia tiene el poder de ponerte en problemas o tu experiencia se destacará y te llevará a la victoria no of course no termina cuál es el resultado bueno pues yo obviamente vengo a ganar sé que eres una pelea dura pero vamos a salir con el brazo en alto lo que dure la pelea va a ser muy buena pelea